Casi dos años después, el tapabocas ya no es un implemento obligatorio a usar en las calles. Un artículo que se volvió indispensable para los ciudadanos y que si se dejaba en casa era como olvidar las llaves. Los más jóvenes celebraron la nueva realidad que según ellos les devuelve algo de libertad que perdieron con la pandemia. Ya llevamos varios tiempos así que no, ya pues de mi parte no me gusta usar el tapabocas. Todos estamos de acuerdo porque la mayoría no estábamos acostumbrados al tapabocas, entonces es como bueno volver un poco a la rutina antes de la pandemia. Otros ciudadanos piensan que la medida de eliminar este requisito para transitar al aire libre es una decisión prematura. En la medida de que hay muchas mutaciones o se están dando nuevas formas de virus, entonces por el momento pienso que debemos de cuidarnos y el uso de tapabocas en sitios abiertos debe ser un poco más controlado. Pues no, yo creo que todavía estamos en una situación crítica, que ya no se hayan vacunado y toda la cuestión no significa que todavía, o más bien que podamos hacerlo, entonces no estoy de acuerdo. Y hay quienes aplauden la nueva realidad, pero son precavidos y siguen usando el tapabocas. El cuerpo ya se ha acostumbrado al tapabocas, pero uno tiene también como esa libertad de salir, de respirar aire puro y pues en espacios abiertos sí estoy de acuerdo. Yo no veo la manera de que uno pueda contagiarse aquí el aire libre con este sol y con la lluvia, pues me parece inoficioso y ya llevamos mucho tiempo con esto. Lo cierto es que el regreso a la normalidad está cada vez más cerca, pero dependerá del comportamiento del virus. Y de otro lado, frente a esta nueva realidad que empieza a vivir el país, algunas agremiaciones del sector salud sientan postura. Aunque celebran que siguen descendiendo las cifras de contagios y muertes, se les preocupa que levantar esta medida del uso del tapabocas en espacios abiertos pueda generar un repunte de casos cuando aún hay riesgo del surgimiento de nuevas variantes del virus. Uno desearía tener un porcentaje de cobertura mucho más alto en vacunación en la medida en que el país todavía tiene muchísima gente con alta susceptibilidad de contraer la enfermedad.